La partida de la primera del programa, parte última, Carola no pico bien Cayetana. Te amaré siempre, toma la punta. En el segundo lugar se ubica por el medio, Corazón Partío. En el tercer puesto, muy cerca al grupo, Farrel. Luego viene ganando terreno, Flor de Flores. Ha recorrido de esta manera los primeros 300 metros. Te amaré siempre en la punta, en el segundo lugar, Ferrel. En el tercer puesto, Corazón Partío. En el cuarto lugar, Corre Flor de Flores. En el quinto puesto, recuperándose, se aprecia Cayetana. Más atrás lo hace Yasamin. A continuación, San Marco. Luego viene ubicándose Carola. Más atrás, Corre Garañón. Han ingresado así a la última curva con Te amaré siempre en la punta. Te amaré siempre adelante. En el segundo lugar, Ferrel. En el tercer puesto, Corazón Partío. Cuarta, Flor de Flores. Quinta, Cayetana. Sexto, San Marcos. Y séptimo, Yasamin. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Te amaré siempre con ligera ventaja. En el segundo lugar, Ferrel. En el tercer puesto, San Marco abierto. Y por la balanda, Corazón Partío. Último 250, Corazón Partío. Va tomando fuerza por dentro para igualar y dominar. De atrás, San Marco pasa al segundo lugar. En el tercer puesto, Ferrel. Último 120, Corazón Partío. Marcha en la punta. En el segundo lugar, San Marco. Corazón Partío. Primero, segunda, San Marco. Llega a la meta. El tercer puesto para Ferrel. Cuarto, Garañón. Luego, Flor de Flores. Te amaré siempre, Yasamin. Carola. Gana la primera carrera del programa el número tres. Corazón Partío. Con Jacinto Rafael Herrera. Corazón Partío.